Varios encuentros forman parte del programa establecido por la dirección del instituto y el partido en la provincia. Los más jóvenes se acercan al documento desde sus historias y experiencias. Nuestros muchachos del centro, del secretario de aquí, desde el provincial y en apoyo a nuestro consejo de dirección, hemos realizado, habla por habla, debates para ver la opinión de cada estudiante, qué piensas del código de la familia. Para tener conocimiento y no solamente marcar un sí en la boleta, sino saber por qué estamos marcando el sí, saber qué trae consigo este código de la familia, saber los beneficios que tenemos porque sabemos que este código está apoyando a los niños y a los ancianos. Hoy estamos haciendo un conversatorio con los estudiantes a ver su compromiso que tienen de ir a votar por el nuevo código de la familia que estamos pretendiendo aprobar en nuestra nación. La Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, se integra a la iniciativa para, desde la academia y el derecho, contribuir a la formación de opiniones propias y su vinculación en un modelo participativo. Nuestros estudiantes llevan ya un poco más de un año involucrados en todas las tareas que se nos fueron organizadas en cuanto a llegar a cada barrio, a cada comunidad, a cada familia, explicando en qué consistía el código de la familia. Es así que se completa en Cienfuegos la preparación para el próximo 25 de septiembre, cuando se someta a referendo popular el nuevo código de las familias. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.